El lado oscuro del TTIP. Greenpeace va a revelar esta mañana documentos secretos que según la organización demuestran que Estados Unidos está presionando a la Unión Europea para cambiar leyes comunitarias en las negociaciones del acuerdo de libre comercio y de inmersiones. Se trata de intentos deliberados de cambiar el proceso democrático de la UE, según Greenpeace. Hacemos públicos estos documentos porque toda la negociación del TTIP es opaca de una manera escandalosa. En el apartado de comercio no se negocian secretos, pero sí en cuestiones medioambientales de protección del consumidor y derechos laborales que conciernen a más de 500 millones de europeos. ¿Qué riesgos se van a revelar en la filtración? El riesgo de que las protecciones medioambientales de la UE desaparezcan, facilitando la entrada masiva de transgénicos desde Estados Unidos, un tema que ya ha suscitado numerosas protestas en Europa.